El Porto ya quiere comprar al arquero mexicano Raúl. Así es, este guardameta mexicano que les ha llenado el ojo tanto al director técnico como a la directiva motivo por el cual piensan en hacer una oferta para que el mexicano se quede a jugar en el club portugués y no regrese a las chivas quien en este momento es el que tiene los derechos de jugador. Por lo cual el Porto quiere hacer válida la compra de este valioso arquero. Según informa el diario deportivo OYOGO, el equipo portugués ve a Raúl como un jugador que destaca en el partido de juego y lo ve como una apuesta a futuro motivo por el cual quieren comprarlo. Raúl llegó proveniente de Guadalajara al Porto en agosto de 2014 por un contrato de 10 meses. Después de que él diera grandes partidos defendiendo la camiseta de la selección mexicana donde le llenó el ojo a la directiva del Porto que no dudó en contratarlo y darle la oportunidad de jugar en el Porto B y cumplir las expectativas. El representante del guardameta mexicano afirmó que efectivamente habrá una reunión entre el Porto y las chivas para hablar del futuro del jugador. Por último, el agente dijo esas palabras. Las señales son muy positivas a su tiempo, los clubes hablarán, pero el tema va muy bien y aquí ven a Raúl como un valor de futuro. Comenta que te parece esto que el Porto quiera comprar a Raúl y tener así ya a tres mexicanos en su institución que sería Herrera, Diego Reyes y por último Raúl. Suscríbete y nos vemos en la siguiente.